Desde este momento, comienza la procesión de San Pedro, Caleta Portales, desde Placeres. Buenas mi gente hermosa, mi gente bella, mi gente de Valparaíso. Ya estamos acá en la procesión de San Pedro. Hoy nos toca a los amigos de la Caleta Portales. Y ya se está llenando de gente para iniciar esta bella procesión con cada uno de ustedes. Ya se palpa el precioso ambiente aquí con todos los chiquillos. Estamos en la Iglesia del Obre. Así que esperad y nos vamos en caravana a la Caleta Portales, por placeres. Acá ya estamos en esta hermosa fiesta, chiquillos. Acá tenemos los pescadores de la Caleta Portales. Allá atrás, sí, tenemos a San Pedro. No, hermoso y bello momento que vamos a vivir. Acá todo es colores. Preciosísimo. La euforia. Cante tan bello. Garnaval pasa calle también, ¿eh? Acá veis, veis, veis. Y acá ya estamos en el carnaval chiquillos, ya se está empezando a iniciar esta hermosa procesión acá de San Pedro y hoy corresponde a los amigos de Caleta Portales y vamos a estar viendo todo esto en colores, a ver cómo sale esta hermosa fiesta procesión, la mejor procesión acá en Valparaíso, desde los placeres a Portales, así comienza esta hermosa procesión acá en Valparaíso de placeres nos vamos a Portales, con todo el ritmo, con todo el carnaval y a los bailes gitanos, en esta hermosa fiesta acá con San Pedro, los hermanos pescadores todos reunidos en este día maravilloso, soleado, 160 años de historia ahí sí podemos lograr ver esta hermosa fiesta, y a las chiquillas cómo le ponen todo el sabor acá en esta hermosa procesión de San Pedro, desde el Cerro Los Placeres. Gracias Momento mágico, momento especial, momento divino Acá como los chiquillos, los diablos Y la linda madrugada y los lindos bailes Ya lo estamos viviendo acá en la procesión de San Pedro Y hoy le toca a los amigos de Portales Mira como danza toda la gente Vamos a seguir viendo todo este hermoso evento Allá, allá viene San Pedro, dame y caballero Mira que hermoso Acá la fiesta de los pescadores Seguimos con esta bella fiesta acá en el puerto de los paradis Y acá tenemos a San Pedro y a los hermanos pescadores Y ya vamos bajando Todos juntos Acompañados de estos preciosos y bellos momentos Mira como le van Llevándole el momento mágico, dame y caballero Ahí va el patrono de los pescadores ¿A dónde? De placeres A la calidad de los portales Amigos míos Qué hermoso momento Cómo se tiñe de colores La parte de placeres Y qué placer Poder estar en este hermoso y bello evento Carnaval, carnaval Acá en Valparaíso Acá en Valparaíso Vamos, directamente a la caneta mortales, de placeres, ya estamos prendiendo todo este El fondo pasa, es un pasacalle, miren que bello los chibillos, y el endida, impecable, con hermosa procesión, un bello momento Más de la caneta mortales, de placeres, ya estamos prendiendo todo este Música Que bello energético Un golpe anímico al corazón y al alma Para acá en Valparaíso Y seguía acá el carnaval acá atrás Todos los chiquillos prendidos, las chiquillas En esta hermosa procesión Acá en Valparaíso Desde placeres a la calidad portales Acá está el paraíso Desde placeres a la calidad portales Alza, alza Que bello, que bello Se lo pasé Vamos, dale Que mejor que juntar todas las energías En esta hermosa fiesta, hermosa fiesta de Valparaíso en Cartabana Y mira como vienen los chiquillos todos prendidos Ay, 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 que bella fiesta que te llena de energía Que de silo Mira el ambiente que te vive Carnaval, carnaval Modesto mágico, damas y caballeros De los chiquillos Lucero, ¿sería esta fiesta hermosa? Aganda el paraíso Que bello carnaval El pasacalle, preciosísimo Que espectacular, que hermosa fiesta de Valparaíso Aquí vamos a la conlegro Carnaval, carnaval Coisa, la congol! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! ¡Qué hermoso en Canadá! 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 ¡Qué hermoso en Canad Mira como danza toda la gente Vamos a seguir viendo todo este hermoso evento Anda, vena, 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 vena Cero los clases, al paraíso, puerto principal Un momento mágico Sol es la mente Esta es una de las fiestas más hermosas que tienen acá en Valparaíso, el puerto principal Valparaíso, puerto principal Orgulloso de estar nuevamente cubriendo este hermoso evento Vamos, 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 vamos Procesión de San Pedro Desearon los placeres a Caleta Portales ¡Qué majestuoso momento! Aquí vamos Uno, dos, tres, candavales Nos vamos acercando a los bailes ahora Grabamos la banda Ahora nos vamos a los bailes Que hermosa es la procesión, eh Una de las procesiones más bellas, la de San Pedro Bajando todo aquí, colores Bajando acá por Cerro Los Placeres Magnífico Todos los pescadores unidos en esta gran fiesta Cerro Los Placerios, Valparaíso, puerto principal Mira qué hermoso, cómo se ve hacia arriba Comisión de San Pedro Bajando allá Baja 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 Fin Baja Mantente al día con todos los videos A través de todas mis plataformas digitales Búscame como Manuel Alejandro Acá ya vamos con la banda Los que vinieron a Teleonara San Pedro Qué bello momento mágico Todo de muy bonita Mira la gente como saluda a los pescadores Qué hermoso momento lo que vivimos acá Ahí ves nuestro patrono Nuestro patrono de los pescadores Abajo dicen los chiquillos Precioso, precioso Ahí ya va, mira Qué hermoso, qué bello Y tenemos a San Pedro acá al ladito Mira somos privilegiados de estar acá Viendo esta hermosa procesión Y ya comenzó todo el power Mira qué bello Como tenemos a nuestro San Pedro acá El patrono de los pescadores Llevamos toda la energía aquí con la chale chale A la chale la portal Todos juntos A la chale la chale la chale Lo que estamos viviendo en esta hermosa procesión acá Para eso Vean De placer Lo vamos A Portales Ya falta poquito, 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 poquito Para llegar a la caleta Portales Y hacerle los honores a San Pedro Qué bella fiesta Como los pescadores Todos se unen como hermanos En esta hermosa fiesta Recién bajamos de placer, eh Y allá todavía viene el carnaval Acá en En este hermoso pasacalle, eh Así que Nada, pues vamos a seguir revisando toda esta hermosa fiesta acá en Valparaíso el puerto principal Valparaíso puerto principal Valparaíso, puerto principal Valparaíso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya vamos llegando a Portales. Y los chiquillos han estado impecables con su banda. Un aplauso para cada uno de ellos y de ellas. En este hermoso procesión. En este hermoso procesión. En este hermoso procesión. projects. Lo que pasa. Pero, lo que está mostramos. Mira. Y los regalos. Sonidos. Los achievedos. Sonidos. Sonidos. Ya estamos llegando a Caleta Portales. Sonidos. Y miren quien viene allá atrás. El santo de la fiesta En este hermoso pasacalle También aquí por Bajando por placeres Nos estamos reuniendo ya aquí Con todos los amigos en Portales Acá ya viene llegando la caleta Nuestro San Pedro Que bello momento Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya comenzó... Acá ya estamos en estas hermosas fiestas, chiquillos. Acá tenemos los pescadores de la Galeta Pontal. Allá atrás tenemos a San Pedro. Qué hermoso y bello momento que vamos a vivir. Acá todo en colores. Preciosísimo. Y en colores... ¿Cómo le hace, chiquillos? Hey, hey. Hey. Venga. Venga, 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 venga. La euforia. Ante tan bello Carnaval pasacalle también Acá desde Cerro Placeres Allá viene San Pedro de América Ballero Mira que hermoso Acá la fiesta de los pescadores Momento mágico, momento especial Y al momento divino Acá como los chiquillos, los diablos Y la linda matutada y los lindos bailes Ya nos estamos viviendo acá en En la profesión de San Pedro Y hoy le toca a los amigos de Portales Mira como danza toda la gente Vamos a seguir viendo todo este hermoso evento